S.M. Noticias. Con la asistencia de efectivo, señores y señoras concejales, que está abierta a la sede de la ciudad de Vicente López al señor Ricardo José Kenny Rossiter. Visto que el vecino mencionado, el próximo 9 de julio de Corriente, cumple 101 años de vida, siendo un digno representante de los adultos mayores de nuestro municipio, que recibe desde el año 1938 como interrumpida de nuestro partido, que actualmente tiene 4 hijos casados, 15 nietos, de los cuales 14 están casados y 29 vicontos. En forma activa, durante su vida estuvo comprometido de distintas maneras con la comunidad, instituciones de nuestro partido, que a pesar de haber trabajado duro desde joven, y a pesar de los contratiempos que ha sufrido en su vida, ha llegado a los 100 años de vida con una salud y una fortaleza física y mental y viable. Que gracias al efecto y cuidado de sus esposas, familiares, amigos y vecinos, puede continuar disfrutando de la vida de nuestro precioso partido. Que es un ejemplo de hombre luchador, digno representante de los adultos mayores del municipio de Vicente López. Que a través de esta mención, se proyecta a cada uno de los adultos mayores del partido de Vicente López, deseándoles una larga y placentera vida. Que por supuesto, varias señoras y señores concejales, presenta para su consideración y aprobación el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Declare ser el señor destacado de la ciudad de Vicente López, al señor Ricardo José Kenny Rossiter. Artículo 2. Otorgue ese diploma honorable emitido por este honorable cuerpo legislativo. Realmente, me sentí profundamente emocionado. Y agradeciéndole a los vecinos y amigos de estar aquí presentes, solicito a si están amables y se pueden acercar. Gracias. Señor presidente, el consejo liberante. El vicepresidente es un poco para la mano. Bueno, buenos días. En nombre del consejo liberante le damos la bienvenida y le vamos a proceder a entregar las distinciones que tiene la conferida, como ha sido destacado, en el municipio, que es un pequeño presente y ejemplo de valor. En manos del consejo Guillermo Ruiz, doctora Lucía. Muchas gracias. Gracias. Realmente, me emociono mucho. La verdad es que nunca pensé que vamos a tener que hacer alguna conciliación así. Por eso le agradezco a todos los señores del honorable consejo liberal de Vicente López por esta canción. También que cuando llegué a la edad en que tenía que formar mi propio hogar con mi novia, no tuvimos dudas de elegir el barrio de Vicente López Olivos para venir a recibir por su gran calidad oriental de comodidades que tenía, transporte verde, calle tan límite, alboradas, el río tan cerca, todo un lugar como para vivir con mucha alegría. La verdad es que lo he disfrutado mucho siempre y también, también desde que han hecho el paseo de la costa, para mí es diariamente un lugar donde puedo recrearme y caminar y mantener mi agilidad como hasta ahora. ¿Cierto? Además, he tenido la oportunidad de viajar por todo de la República Argentina, con el Autónoma Club Argentino, con sus coches y sus hoteles y también he tenido el privilegio de poder llegar a nuestras queridas Islas Malvinas, donde realmente en el año 1979 nos amaban, nos amaban, es una lástima que es lo que sucedió, porque realmente nos amaban en el año 1979. Además, con mis señoras hemos podido recorrer otros lugares, de Ushuaia a La Quiaca, hemos conocido nuestra patria. Y cada vez que yo me ausentí del país y regresé, la verdad que no voy a dejar de decir cosas. ¡Qué patria linda que tengo! Muchas gracias. Les agradezco a todos los señores concejales y el honorable consejo, la distinción que me han hecho y que voy a tener muy presente siempre. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias, mi señoras, por decirle que me ayudan a venir con tanta felicidad en este momento. Y con tranquilidad, muchas gracias. Que ver precisamente con la derogación de la ordenanza 31.983. Y justamente lo que quería plantear es que de lo que se trata, este expediente más que de la derogación de una ordenanza o de las convicciones de cada uno en lo referido a lo doctrinario o a aquello que sentimos y pensamos, tiene que ver con escuchar a los vecinos. De la misma manera que hubo un grupo de vecinos e inclusive muchos de ellos también militantes y sumado a esto la iniciativa de varios de nosotros, dentro de los cuales activamente incluyo, presentamos en su momento la ordenanza de sustitución del nombre de la unidad ADA por la de presidente Juan Domingo Penal. Y justamente lo que sucedió es que un grupo de vecinos se movilizaron, se organizaron, recolectaron firmas y le hicieron escuchar, le hicieron escuchar su voz para que el nombre de la avenida siguiera siendo el mismo. Estoy convencido de que representamos a los vecinos y ese es nuestro rol acá adentro. Y eso, como decía, está por encima de nuestras opiniones personales o de nuestras valoraciones y nada tiene que ver con ceder a nuestras convicciones. Sin duda, y muchos me preguntaban, ¿cómo vas a hacer para votarlo? El fundamento de mi voto tiene que ver con esto y no siento realmente que esté yendo en contra de mi sentimiento peronista, porque justamente ese sentimiento tiene que ver con escuchar a la gente, con escuchar a los vecinos y con hacer en definitiva lo que ellos nos piden, porque para eso nos votaron y para eso también nos pagan los suelos. Dicho esto, quiero también agradecerle profundamente a los concejales que en su momento acompañaron el proyecto y que hoy, entendiendo esto que conversamos, vamos a acompañar la derogación, seguramente más allá por ahí de algún tecnicismo. agradecerle también a los vecinos que se juntaron para defender lo que creían justo y que estoy convencido de que, como ellos bien me manifestaron, no es algo en contra de que la calle se llamara perón, sino de defender el nombre de una persona que ellos convencidos creen importante para el barrio y ojalá esto también sea el punto de partida, como hablábamos hace un ratito, para estar juntos o más cerca conversando de otros temas que también son atinentes a la localidad. Y también, y debo decirlo, que pensé mucho en hacerlo o no, que también hubo algunos que quisieran utilizar este tema políticamente, y repito, lejos de los vecinos, estoy hablando de algunos mezquinos que quisieron por ahí obtener un rédito político de esto. A ellos les decimos que no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, de que quieran tener a Perón como rehén y que si quieren hacer política, que trabajen haciendo cosas por la gente y no gustan mucho por este tema y colgándose de un justo reclamo de los vecinos. A esos que quisieron utilizar este tema, mi más profundo desprecio y lamento que tengan esa bajeza. Y nuevamente agradecerle a todos los concejales, a los vecinos, y me parece que también es de hombres y de buena gente no cerrarnos y escuchar. Y si podemos corregir algo que genere algún inconveniente, hacerlo. Y si le generamos algún trastorno a algún vecino en particular, desde mí y como presidente de la Comisión, quiero pedirle disculpas y nuevamente agradecerle el haberse movilizado, vuelvo a repetir, que ojalá podamos hacerlo también por otros temas. Yo voy a votar para que la calle Aden continúe llamándose Aden. Pero también voy a hacer votos, porque fue Perón en la historia de Argentina, para que en algún lugar, que se cree que se puede jugar en las clases, donde los peronistas puedan o que las quieran subir, en fecha que se jugaba para el 8 de octubre, cuando nació el 1 de julio, cuando nació el 7 de octubre, lo que hace que a la gente se le ha hecho ronciado, pero que no tiene, que usted no lo hará con eso, fue consideración, un reconocimiento, pero no un presidente que fue tres veces presidente y que cambió la historia de Argentina. Algunos pretenden darle una cuestión de cuestionamiento a la persona que se le puso el nombre, tratando de darle una interpretación que ni los vecinos tuvieron, yo no escuché ni un solo vecino de los que hablaron conmigo, ni los meis que se recibieron en este consejo delante, que muchos concejales los tendrán en sus computadoras, que jamás se hizo referencia a un cuestionamiento del nombre. Siempre era una cuestión, a no haber sido consultado, además algunos dicen que si se hubieran consultado antes por ahí, no hubieran hecho tanta expresión. Y a lo que significaba ADER, lo que significaba ADER para esa zona, donde hay plazas donadas por ADER, después las donadas por ADER, en Vicente López y en Villa Ballester. Y a mí me parece muy positivo y me parece muy valorable y muy honesta intelectualmente la actitud de presidente de la Comisión de ser él el que lleva a su visión la propuesta, más allá que estaban los proyectos, la propuesta de drogar la ordenanza. Además porque fue el doctor, en ese doble valor, presidente de la Comisión y a Maragón. Me parece que lo que estamos analizando es la cuestión, sí, le damos la respuesta, lo que sí no dice este hombre, no conforme con una decisión de este cuerpo y este cuerpo revela la decisión tomada, lo cual habla bien del cuerpo. Que bueno, uno podría... Otros cuerpos, otros intendentes, otros de dictaturas, podría ser una que está aprobada, o sea, el tema de los humanos. Pero me parece que no, esto habla bien del Consejo Liberante, debe ser el Consejo Liberante, donde más debate hay, donde menos delegaciones de facultades hay, ahora y antes. no puede responder al de antes, pero las cosas son como son. Así que me parece que esto, que vuelvan, a ver a llamarse a ver, que los carteles vuelvan, porque esto me parece que va a generar tranquilidad a los vecinos, a los comerciantes, a algunos funcionarios también, que van a poder recorrer con más libertad a la calle Villarreal. Simplemente voy a expresar que a mí me resulta impensable que un desarrollista que saque en el nombre de Frondizi a una dependencia municipal o a una calle o que va a honrar en Cal, bote la derogación de la calle Irigoyen o el paseo del Froncín, que un conservador vote la derogación de la calle Roca, Mitre, que un socialista vote la derogación de la calle Juan Mejuto, la plazoleta Palacios y me parece impensable que este concejal vote la derogación de la calle Juan Romino. Muchas gracias. Quiero valorar el trabajo de la Comisión de la Comisión. que hoy ha terminado que hoy ha terminado la derogación de la ordenanza. Quiero valorar y destacar, señor Presidente, la capacidad que no todos tienen de escuchar al vecino. evidentemente, alguien a la que escucha. Quiero decir que no cualquiera revierte una decisión y la Comisión ha demostrado que cuando la tiene que atrovertir la revierte. Este es el consejo liberante que yo quiero, señor Presidente. no podía votar en contra de alguien que hizo tanto por Villa de Lina. Soy docente de Escuela Técnica 1, escuela que está en tierra que fue donada por la familia de Adel. He ido a la correa de Adel que podemos hablar del club de Cuba. O sea que para Villa de Lina, para los habitantes de Villa de Lina, sabía que esto podía llegar a suceder. Pero quiero dejar en claro dos cosas. A pensar en el que en ese momento dije que no. Que sigo manteniendo lo mismo. Creo que Adel es una de las avenidas en Vicente López como son Maipú, Belzarfier, de esa importancia por la envergadura de lo que fue Adel para Vicente López. Pero quiero dejar en claro dos cosas. Primero, no voté en contra del nombre. Yo creo que después de tres meses presidente de la nación debe tener un reconocimiento, una calle, un nombre, una calle, debe tenerlo acá en Vicente López. No puede ser que Vicente López no tenga esto. Lo quiero dejar bien claro. Y segundo, la verdad que quiero destacar, destacar esta voluntad que ha tenido el concejal de presentar un proyecto de denogación porque ha escuchado a los vecinos y eso es muy loable. Y lo quiero destacar. A pesar que en ese momento le dije que no, hoy lo quiero decir acá delante de todos, los felicito porque se ha dado cuenta que en este caso hay que escuchar a los vecinos y los vecinos le dijeron lo que dijeron. Entonces, es muy bueno que a pesar de su convicción, a pesar de lo que él creía, él dio un marcha atrás y dijo, yo voy a seguir lo que dicen los vecinos. Gracias. 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 Gracias.